Y estamos de regreso con otro episodio de Antes de Comprar, un show en el que les traemos gameplay y nuestras primeras impresiones en juegos que se están lanzando. Como siempre soy JB y el día de hoy estoy aquí para hablarles de Devil May Cry 5, otra secuela de una serie que llega años después de su último juego como pasó con Kingdom Hearts 3 y Crackdown 3. Aunque el tiempo entre su última entrega y este juego puede variar dependiendo de cómo lo veas, porque el reboot de DMC llegó hace apenas 6 años en 2013 pero no fue del agrado de muchos. El juego en sí era genial pero a los fans no les gustaron los cambios que le hicieron a los personajes en cuanto a su personalidad y esas cosas. Así que para algunos el último juego real de Devil May Cry fue Devil May Cry 4 hace 11 años en 2008, que rápido pasa el tiempo. Y si estás en duda sobre si debes jugar los juegos anteriores, Devil May Cry 5 te ofrece la opción para que te cuente toda la historia de Devil May Cry hasta este juego. Creo que al ser una secuela de un juego de hace años, Capcom tuvo que haber tomado en cuenta que muchos jugadores potenciales son nuevos en la serie. Si quieres darte una idea de qué tipo de juego es, creo que se puede comparar muy de cerca con el estilo de juego de Bayonetta. Pero ya hablando del juego en sí, tengo que decir que mi experiencia con el juego no ha sido la mejor que digamos por cuestiones explicaré más adelante. Pero también tengo que confirmar que todos los comentarios positivos hacia Devil May Cry 5 son completamente ciertos. El juego en sí es simplemente excelente. El combate es rápido e intuitivo, los gráficos son una belleza y la variedad musical es muy amplia. Lo cual es especialmente bueno para mí porque el tema principal quedó completamente arruinado a mi parecer después del pésimo número que hicieron en los Game Awards el año pasado. La historia la verdad es que aquí es algo simple aunque tiene algunas sorpresas, pero creo que esto era necesario para darle una bienvenida no tan abrumadora a los nuevos jugadores. Así que al final de cuentas me parece que esto es algo positivo. De cualquier forma no creo que la historia sea la razón principal para jugar Devil May Cry. Ok, las personalidades de los personajes son uno de los atractivos principales del juego, pero creo que la razón principal para jugarlo son sus mecánicas y el gameplay. Y en este juego tenemos a Devil May Cry en su máximo esplendor. Los brutales combos son accesibles pero también difíciles de dominar al 100%, y hay mucha variedad en el combate. Ya que podemos jugar como 3 personajes distintos, Nero, V y Dante. Cada uno de ellos tiene mecánicas especiales únicas que nos ayudarán para avanzar por los diferentes niveles repletos de demonios. Por ejemplo, con Nero, que es con quien empezamos, puedes utilizar diferentes brazos robóticos que te dan diferentes habilidades. Puedes escoger los brazos que más se ajusten a tu estilo de pelea y acomodarlos en sets personalizados en donde puedes cargar más de 3 brazos distintos. Porque estos se pueden romper ya sea por ataques enemigos o por un modo de autodestrucción que te da un ataque más poderoso. Esto nos obliga a experimentar con diferentes combinaciones de brazos que puedes guardar en listas de combinaciones predefinidas por ti. Como sea, no te preocupes mucho porque se te van a romper los brazos. Puedes encontrar suficientes en el mundo para que siempre estés equipado. El segundo personaje con el que jugamos es V, el personaje con un estilo más diferente a los demás. Ya que aquí en lugar de que tú ataques a los demonios, invocas a diferentes criaturas que atacan por ti. Puedes invocar a un águila llamada Griffon, una pantera llamada Shadow y un golem enorme llamado Nightmare. El único momento en el que realmente tú atacas es cuando tienes que dar el golpe final cuando los enemigos ya están muy débiles. Mientras tanto debes mantenerte al margen y cuidarte de que no te golpeen. V se me hizo especialmente curioso porque aunque no me senté al 100% cómodo jugando con él por lo confuso que es, fue el personaje con el que alcancé los combos más altos como el triple S. Y por último Dante se me hizo una combinación del estilo de juego entre negro y V aunque obviamente es más inclinado al estilo de enero. Como sea, Dante es mi personaje favorito para jugar. Es el que tiene más variantes que se pueden customizar para ajustarse a tu estilo de pelea personal. Por ejemplo, puedes crear diferentes sets de pistolas y diferentes sets de espadas al estilo de los brazos de enero, aunque no tan complejos. Puedes ajustar tu estilo especial de pelea a agilidad, combate cercano con la espada, combate a distancia con las pistolas y combate defensivo. Esto brinda un cifil de posibilidades para la personalización del combate. Y tengo que decir que Dante con sus puños demoníacos es lo mejor y te da un toque único que hace que su estilo de pelea se sienta completamente diferente a los demás. De hecho hay ocasiones en las que el juego te da la opción de escoger con qué personaje quieres jugar, mientras que otra persona toma el control del segundo personaje en un camino alterno. Lo cual prácticamente agrega un sistema de juego cooperativo en línea que puede que ni siquiera lo notes porque no interactúas con ellos. Incluso durante diferentes niveles puedes encontrar a la distancia otro jugador avanzando por su propio juego y al final puedes calificar si te gustó su estilo o no. Pero regresando a los personajes, como era de esperarse aquí hay todo un sistema de mejoras y personalización de sus armas y habilidades. Aquí puedes utilizar orbes rojos que te encuentras por el camino para adquirir mejoras, comprar ítems de uso limitado como los brazos de enero, comprar orbes de otros colores o revivir al instante si mueres. También hay orbes azules que te hacen recuperar salud y orbes dorados que te reviven con toda tu salud si llegas a morir. Y quiero aprovechar este momento para hablar de las microtransacciones en el juego. Ya que en un principio todos estos orbes me hicieron pensar que el juego se iba a poner muy agresivo para venderme esto más adelante en el juego. Pero me alegra decir que no fue así. La verdad es que es muy probable que ni siquiera te des cuenta que existe una tienda dentro del juego. Ya que no solamente es exageradamente innecesaria sino que está prácticamente escondida dentro de los menús. Nunca sientes que el juego te esté poniendo precios en tu cara ni nada por el estilo. De hecho ni siquiera hay una opción de tienda dentro del juego. La forma en la que funciona es que cuando no te alcanza para comprar algo te dice que puedes comprar orbes por separado y si aceptas te lleva a la tienda de la plataforma. Me alegra mucho que esté hecho de esta forma nada intrusiva pero como quiera hay un sentimiento de rechazo porque como quiera yo sé que está la opción ahí. Por último quiero hablar de las diferentes versiones del juego en las diferentes plataformas en las que está disponible. Xbox One, Xbox One X, Playstation 4, Playstation 4 Pro y PC. Y tengo que decir que en las consolas este juego es excelente. Sobre todo en ambos Playstation 4 y en Xbox One X. Por ejemplo en Xbox One X el juego tiene una resolución de 2160p o 4K nativo. Mientras que la resolución del Playstation 4 es de 1800p. Y la resolución en ambas consolas base, Xbox One y Playstation 4 es de 1080p. Y del lado del performance tenemos excelentes resultados en general con prácticamente 60 cuadros por segundo constantes en todas las plataformas menos en Xbox One normal. Ya si nos ponemos exigentes, el Playstation 4 Pro en promedio está a un cuadro por segundo arriba del Xbox One X para un total de 10% mejor rendimiento. Así que el gameplay es prácticamente idéntico. Si hay momentos en los que el framerate puede caer cuando hay muchos efectos en la pantalla como partículas, explosiones y transparencias. Pero estas caídas son poco comunes y los 60 cuadros por segundo se restablecen casi de inmediato. Lo peor que puedes encontrar son estas caídas en las zonas más pesadas como en la biblioteca. Sin embargo, la Xbox One normal es la única consola que no alcanza a mantener un nivel de performance estable ya que muy rara vez alcanza 60 cuadros por segundo en combates. No es terrible pero las caídas son muy notables. Sobre todo cuando se compara con el Playstation 4, Playstation 4 Pro y Xbox One X. Creo que el hecho de que quiera tener la misma resolución que el Playstation 4 le afecta un poco. Por lo general estos juegos utilizan una resolución de 900p en Xbox One. Esto es algo muy común que hemos estado viendo en los últimos juegos que se han lanzado, en donde el Xbox One normal queda por detrás de las demás consolas. Adicionalmente quiero mencionar que el único momento en el que si hay caídas muy notables en el performance de todas las plataformas es en los cutscenes. Aquí tenemos entre 40 y 45 cuadros por segundo en las consolas 4K y entre 32 y 37 en las consolas base. Estas caídas si se pueden observar a simple vista pero como son cutscenes y no gameplay, la verdad es que realmente no afecta a la experiencia del juego. De hecho yo lo estuve jugando en mi PC con una GTX 1080 y un Ryzen 7 y alcancé framerates arriba de 100 o 120 cuadros por segundo en un monitor 1440p en gameplay. Pero al momento de entrar en cutscenes llegué a tener framerates tan bajos como 45 cuadros por segundo. Aunque esto solamente sucede en instancias muy aisladas. Por lo general está alrededor de 80 cuadros por segundo. Y ya que estamos hablando de la versión de PC aquí tuve mis frustraciones más grandes con este juego. Ya que esta versión es uno de los intentos más pobres y flojos que he visto de hacer un port para PC. Tal vez no al nivel de Batman Arkham Knight, pero si al nivel de port de PC como los de Nier Automata o Sunset Overdrive. Se ve claramente que solamente tomaron la versión de consolas y le pusieron un menú de opciones para PC. Las opciones gráficas son limitadas, no soporta pantallas ultra web como la mía, si cambias la resolución en estas pantallas se comporta algo extraño y te agrega márgenes a los lados, la navegación por los menús es una pesadilla porque es la interfaz de consola remapeada horriblemente al mouse y teclado, en fin, es una decepción. Sobre todo porque este juego está hecho en el R.E. Engine de Capcom, que es el mismo que utilizaron para hacer Resident Evil 7 y Resident Evil 2, y que sabemos por un hecho que es capaz de hacer excelentes ports para PC con múltiples opciones gráficas. Y no olvidemos el hecho de que Devil May Cry 5 está siendo utilizado como un juego promocional para la nueva tarjeta de video de AMD Radeon 7. Es una pena y una vergüenza que esto suceda. Sin embargo el juego en sí sigue siendo bueno al igual que las demás versiones de consolas. En conclusión, Devil May Cry 5 es un excelente juego con excelentes gráficas visualmente impresionantes gracias al R.E. Engine. El gameplay es súper sólido y simple pero adictivo y sin muchos problemas técnicos. Realmente creo que puedo recomendar este juego a cualquier persona que sea fan de la serie o que le gusten los juegos de este estilo o el estilo de Bayonetta. Sin embargo si tienen la posibilidad de preferencia jueguen en Playstation 4, Playstation 4 Pro o Xbox One X. Porque a pesar de que las versiones de Xbox One normal y PC no son terribles ni nada, no creo que la versión de Xbox One normal esté a la altura de las demás y la de PC simplemente no merece tu dinero. Tampoco creo que sea una compra de día uno si no estás seguro de si quieres este juego pero si es un título digno de tu atención. Pero así es como funcionan estos videos de antes de comprar. Te doy pros, contras y mis opiniones personales. Y ahora quiero escuchar las tuyas abajo en la sección de comentarios. ¿Piensas comprar y jugar Devil May Cry 5? Y si ya lo jugaste ¿Cuál ha sido tu experiencia? Discutamos en los comentarios. Recuerda que un pulgar arriba y compartir nos ayuda bastante para llegar a más personas. Y si aún te suscribes te recomiendo hacerlo. Porque subimos contenido como este todo el tiempo y la mejor manera de verlo primero es con una suscripción y activando la campana de notificaciones. Como siempre soy JB y pueden seguirme en Twitter como JLRock92. Nos vemos a la próxima aquí mismo en Game Ranks. ¡Vamos! ¡Suscríbete a la banda de nuevo, ¿eh? ¿Qué malo se cae? ¡Tengo que destruir! Pensé que era el plan todo el tiempo. ¡Zarge! ¡Suscríbete al canal!